El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Hoy es viernes y estamos felices no solo por eso, porque termina una buena semana, porque empieza un fin de semana para disfrutarlo en familia y porque estamos aquí felices de compartir con ustedes otro programa más. Hoy además muy científicos. ¿Cómo es, Moni? Estoy un poco preocupada. ¿Por qué? Si así descansa, llegué al fin de semana. No quiero imaginar cómo voy a terminar, pero sobreviviré, sobre todo porque es un cansancio muy reparador y recargador, tiempo que uno tiene para estar en familia, para no bañarse, para saltarse las comidas, para dejarlos mecatear un poquito de más. ¿Usted está para eso de ejercicio? Por lo menos yo. ¿Usted se salta las comidas también? Hasta para eso, Leito. Descansen, mía. Bueno, me debería seguir el ejemplo. Al menos para saltarse las comidas. ¿No le ayudaría? Sí, no, no, pero yo voy bien, yo voy bien. Además, porque es que hoy vamos a hablar de la ciencia, la maternidad desde la ciencia. Además, porque es que la ciencia está metida de muchas formas en la maternidad. ¿Cuáles podrían ser las ciencias de la maternidad? Primero, la autosuficiencia, la conciencia, la eficiencia, pero la más importante de todas es la paciencia. Así que si ustedes están ahí... ¿Es donde estudia Leonardo, por favor? No, esa sale, esa va fluyendo, aunque yo no sé, hoy hablamos de la maternidad desde la ciencia, pero a toda mamá se le salió una científica. Toda mamá es científica. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? No. No, póngase usted a pensar, a una mamá le sale la física cuando le dice o no, bájese de ahí que se va a caer. Eso es física. Se le sale, por ejemplo, la química. Cuando ve el paña le dice, el color de ese popó no me gusta. Pero yo no puedo saber cuál es el que le gusta. Hay un color de popó que única vez que popó tan lindo. No, no sé cuál es. Se le sale, por ejemplo, la meteoróloga. Lleve un saco que va a llover. Eso no falla. Es la investigadora de ciencias ocultas, que es esa científica que se le sale a la mamá cuando le dice a uno, a que voy yo y lo encuentro. Y a que sí. Y lo encuentra. Y lo encuentra. Está la bacterióloga, que es la que lo ve a uno como un microbio. Y la mamá psiquiatra, que es la que le dice a uno, me recoge ese manicomio que tiene en la pieza, ya vio. Entonces, estamos llenos de científicas. Bueno, pues sí. Pues sí, en todo caso, hoy le daremos una visión científica a diferentes temas de la maternidad. Porque quien viene a acompañarnos, así se ha denominado, una mamá científica. Aborda diferentes temas de la crianza, del desarrollo evolutivo y de la maternidad y paternidad en general, desde una visión un poco científica sustentada, un poco no, científica sustentada, con datos exactos, como suele hacerlo la ciencia. Tema que nunca hemos abordado aquí desde esa perspectiva. Y me parece bastante curioso hacerlo, porque la verdad, cuando uno empieza a leerla, uno descubre una cantidad de datos que dejan de ser o ayudan a que la cantaleta deje de ser cantaleta y tenga una razón científica, un fundamento, unas bases, un estudio que vale la pena hoy compartir de manos de quien realmente maneja la información y, pues, por eso será nuestra invitada de honor hoy. Habrá mucho que preguntar, mucho que comentar, así que participen con nosotros. La línea está abierta, 268-6033, para que compartan todas sus inquietudes y todas sus experiencias. Vamos a conectarnos, como ya es habitual, con el video. Este niño que, yo diría, va a ser científico. A ver. Fin del comunicado. Claro, el mensaje, contundente. Claro que si paso a paso es parte de su práctica diaria, pues, creo que vamos bien, ahí vamos practicando la alegría, el conocimiento. Pero muy chévere, muy bonito el mensaje. Muy bonito, muy bien dado, desde la entonación, pues, el lenguaje, ver a este niño, dándonos esa cátedra de vida, pues, vale la pena reflexionar, pensar y profundizar un poco, como vamos a hacerlo hoy, con nuestra mamá científica. Aquí está la experta en Paso a Paso. Llega con nosotros a Paso a Paso, Sara Sierra. Sara, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, Sara, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Asustada? Un poquito. Vamos a empezar con la relaxa sicilina. A mí, María, está mamá científica que la invitada. Sara Sierra, la invitada, mamá científica, además, mamá de Joaquín y María. ¿Qué edad tiene Joaquín y María, Sara? Tienen cuatro y dos años. Sara es psicóloga, ¿cierto? Sí. Y también soy científica. Ok. Cuéntanos un poco de tu historia, quién es Sara y qué es mamá científica. Bueno, pues, yo soy una ñoña de aquí a Pekín. Me gusta mucho estudiar, tengo formación como científica, como psicóloga. O sea, ñoña en el sentido de nerda. De estudiosa, de nerda. Sí, juiciosa, nerda, dedicada, todo lo que sea estudio, ciencia, soporte, positivismo. Sí, puro estudio, puro positivismo. De hecho, ahora voy a volver a empezar a estudiar. Pues, lo más importante, soy la mamá de Joaquín y María, de cuatro y dos años, que es lo que me tiene acá. Mamá científica nació porque yo sufrí depresión postparto dos veces. Y fue una experiencia súper dura, abrumadora, debilitante. Y que está acompañada de mucha vergüenza y mucha culpa. Y yo quería como que las personas que estuvieran sintiendo esto no lo tuvieran que pasar solas y no se tuvieran que avergonzar. Entonces, yo empecé a escribir así. Lo que pasa es que, pues, como todo, ha ido evolucionando. Uno no se puede quedar toda la vida hablando de depresión. Y ahora mamá científica se ha convertido en algo, pues, que para mí es súper interesante. Y es que el tema de Instagram son datos, son herramientas que la gente puede tener. Lo que yo hago es como desmenuzarles las investigaciones y ponerlas en un lenguaje cotidiano. Fácil de leer. Fácil de leer. Agradable de leer. Exacto, porque a la gente le da mucha pereza leer los artículos. Arroba mamá científica, pues, por demás, para que entren y vean cómo escribe de bien Sara. Gracias. De rico, de fácil de entender, de digerir. Y, además, hay una cosa que me encanta y es que ella se atreve a cuestionar, ¿sí? No solamente a divulgar la información, sino que sientas tu postura y tu posición. Eso lo hago más que todo es ya en el blog. En el blog ya sí está mi voz. El otro trato de que sea muy... ¿El blog a dónde? ¿Cómo entramos? www.mamacientifica.com. Ahí está mi voz. Por supuesto, una depresión postparto, aquí haciendo manera de vida real, como sucede en nuestro formato habitualmente, aunque hoy Sara siempre será nuestra experta. ¿Siempre es dura una depresión postparto? ¿Ha de ser más duro para una psicóloga? Es decir, ¿cómo me va a pasar esto a mí, que supuestamente tengo todo para manejarlo? Sí. Es muy duro y, además, es muy duro cuando uno empieza como a darse cuenta. Estoy pensando esto, estoy pensando lo otro. Ya voy por este camino, ¿será que sí? Y uno empieza un proceso de negación. Por muy psicólogo que uno sea, es muy difícil uno aceptar que uno mismo lo tiene. Realmente yo, pues como me gusta también tanto el lado científico y todo, no me preocupe tanto por el tema psicológico, porque sé que esto está también muy acompañado de un tema hormonal que está claro, porque con la salida del bebé, pues, cambia todo el sistema hormonal muy abruptamente y es muy común que se dé, más de lo que uno cree. Entonces, digamos que no fue tanto golpe al ego por ser psicóloga, sino por la situación de la vida, que debería ser un momento de plenitud, felicidad y uno deprimido. Cuando tuviste a tus dos hijos, ya eras mamá y científica, ¿tú hiciste una carrera de psicología? Yo hice la carrera y después hice ciencias básicas biomédicas. Tuve a los dos hijos mientras hacía ciencias básicas biomédicas. Dios mío. O sea, pues podía hacer la práctica. En el instante. Pero, ¿qué dicen los hijos ahora el de cuatro años, cuando la mamá todo el tiempo le está yendo a uno con lupa, no? No, para nada. Muy, muy analizado. No, 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 para nada. Pues uno en la casa se quita todo, todas las investiduras o lo que sea que se pone y es una mamá como la otra, sí. ¿Qué te ha sorprendido con esta cuenta, con este enfoque que le has dado a la maternidad? Pues me ha sorprendido mucho y muy gratamente la curiosidad de las mamás. Yo a veces pongo un post donde hay una descripción muy corta y me escriben mucho por el interno pidiéndome ampliar la información, que les dé lecturas. Veo que ha tenido muy buena recepción por parte de las mamás y súper curiosas. Quieren, pues mira, ahondar más en los temas. Obviamente desde el comienzo hemos tratado de marcar un poco la diferencia de tu enfoque versus otros enfoques, que no es que sean ni mejores ni peores, no? Son diferentes. Pero normalmente cuando se habla de maternidad, se habla desde las diferentes herramientas de crianza, ahora muy entre comillas de moda, se habla desde las mamás que son blogueras y su instinto materno las invita a compartir su propia experiencia con otras mamás para que entre todas hagan comunidad. Pero este enfoque, este enfoque científico, ¿a qué se refiere? O sea, ¿qué realmente es la visión que le das a la maternidad? Pues, a ver, si hablamos del enfoque científico y del pensamiento científico y por qué yo quiero hacer esto, es un pensamiento científico, es un pensamiento objetivo, es un pensamiento sin prejuicios. Esto es o no es? Esto es o no es y así es. Pero así no es nuestro pensamiento. El pensamiento humano está completamente cargado de emoción. Y de hecho primero viene la emoción y después viene la razón. Uno ante cualquier cosa primero le gusta o no y después llena eso de razones. Entonces, pues como que la invitación y lo que yo quiero es que nos abstraigamos un poquito de todo ese bagaje que uno tiene, esas emociones, y pueda mirar las investigaciones como con un lente objetivo y tal vez a veces darnos cuenta que nos equivocamos, que eso los adultos no lo hacemos. Y un papá menos, yo creo que es muy difícil ser, tener un pensamiento objetivo en situaciones cotidianas de la vida como padres. Sobre todo porque cuando nos dan una información que aunque la sepamos como padres, si no nos conviene la negamos a toda costa. Es supremamente difícil, de hecho a mí me pasó mucho, yo siempre he sido muy pro la medicina occidental y no quería como comer carreta y la lactancia y no sé qué, y que es exclusiva y además estaba deprimida y entonces me parecía, y claro, uno lee y mira las investigaciones desde afuera y dice, no, es que definitivamente sí, sí tienen razón, así esto me choque un poquito, tengo que cambiar. Ok, vamos a la línea. Vamos a ir a la línea, tenemos llamada y qué bueno que sea de un papá, Ramón. Está en la línea, 268-6033, papá de 5, Ramón, bienvenido, ¿cómo vas? Ah, punto pa'l papá, Ramón, bájale el volumen al televisor, porfa, y nos escuchas por el teléfono solamente para que no te llegue el sonido retrasado. Punto pa'l papá. Vamos en punto pa'l papá. Punto pa'l papá, solamente para que no te llegue el sonido. Ahí. Ahí, ya, ya fue a bajar. Correcto. Ahora sí. Ahí estamos, Ramón, bienvenido, ¿cómo vas? Está volviendo el televisor. Ramón. ¿Aló? Ahora sí. Correcto. Muy bien, te escuchamos, bienvenido, gracias por participar. Con mucho gusto voy a participar en este programa con relación a la cardinalidad de importancia que presenta la maternidad desde el punto de vista de la ciencia. ¿Cuán profundo es esta temática? ¿Cuán profundo es esta temática? Ramón, bájale el volumen al televisor, porfa, que si no, no vamos a poder conversar. Bueno. Más, con mucho gusto. Más. Más. Sí, señor, todo, si es posible, porque si no, te llegan dos sonidos y te vas a perder cuando estemos conversando. Ya. Ahora sí. Adelante. Bueno, he hecho la notación que la maternidad no solamente debe revisarse desde el punto de vista de la ciencia, sino desde el punto de vista de que desde la vida intrauterina, la criatura debe motivarse a través de videos que se coloquen al lado del vientre materno para que el ser que está en gestación en el sagrado estado de la nirvana ya comience a percibir la ciencia y el conocimiento. Ramón, pues ha tocado un punto interesante, tal vez nos saltemos un poco a la conversación con Sara, que íbamos, digamos, un poco cronológicamente abordando el tema, desde qué es el pensamiento científico, que ya vamos a resolverlo. Pues adelantémonos a lo que dice Ramón, ¿eso está científicamente probado? Bueno, pues la verdad, en las investigaciones, todo el tema de la estimulación intrauterina, no hay mucha evidencia científica. No, realmente, por ejemplo, cuando les ponen música y eso no se sabe realmente bien qué es lo que oye el bebé, qué es lo que percibe. Podría haber un factor indirecto en la medida en que el estrés materno sí es absolutamente dañino para el feto en todo sentido y para su futuro desarrollo, por decirlo así, su salud mental. Entonces, si esto le ayuda a la mamá, si esto la relaja, si esto hace que los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, estén bajitos durante el embarazo, entonces sí sirve. Ok, no es como una incidencia directa, ¿no? Es una cadena. No, así pues que uno diga, porque de hecho el bebé no tiene corteza cerebral sino hasta las 24 semanas y es algo muy incipiente, algo que realmente pues no tiene la capacidad de entender. Ok, resuelta la pregunta para Ramón y para muchos. Eso sí, yo no sé qué dice la ciencia del efecto placebo, si uno cree que sirve, sirve. El efecto placebo es súper importante. Es clarísimo, si uno cree que poniéndole música y lo va a estimular y los colores y está firmemente convencido, podrá la ciencia dictar todo lo contrario, pero sirve, funciona. Sí, el efecto placebo es un efecto muy real. Ok. Devolvámonos un poco para investigar o más bien preguntarle a Sara, ¿qué es eso del pensamiento científico? Si todos lo tenemos, eso cómo se desarrolla, cómo hiciéramos nosotros que nos iniciamos como padres para lograr un desarrollo de pensamiento científico que bastante falta nos hace, a ver si dejamos de creer, por ejemplo, en tanta cadena de WhatsApp. Exactamente, bueno, como les venía diciendo, el pensamiento científico es un pensamiento objetivo. No lo tenemos, no es útil tenerlo en nuestra vida cotidiana porque es un pensamiento que no es eficiente. Pero, no es eficiente en el sentido en que el cerebro para tomar decisiones lo que tiene que hacer es categorizar y anticipar, entonces uno que hace un mundo de generalizaciones del mundo y eso es completamente opuesto a lo que es la ciencia, que es sentarse a observar los datos y ver qué es lo que va a pasar. Nosotros lo que hacemos es rápidamente, esta persona, no, me cae mal, ¿por qué? Por feeling y después entonces uno da las razones, pero también uno podría haber decidido que le cae bien. Entonces, la idea es en algunos momentos, en algunas temáticas, en algo tan importante como es la crianza de nuestros hijos, todo lo que nos interese, pautas de crianza, alimentación y demás, abstraernos un poquito y tratar de tener una mirada objetiva. Tratar de quitarnos lo que tenemos de bagaje cultural, de lo que nos enseñaron, de todo. De todo lo que leemos, ¿no? Además ahora en redes sociales. Claro, que además es que uno lee es lo que le gusta, lo que no le gusta uno no lo lee, pues leamos también lo otro. Muchas veces uno lee lo que les funciona a ellas, pero mi familia es muy distinta, a mí posiblemente no me funcione y uno termina metido en un enredo porque a ellas sí, a mí no. Totalmente, las generalizaciones son muy peligrosas. Poner un filtro y saber qué elegir y qué abstraer de ahí. Muy bien. Me llama la atención, Moni, ahora que Sara está hablando del cerebro, encontré un dato aquí, uno de sus posts. Dice, el cerebro pesa 1.2 kilogramos y consume aproximadamente el 25% de las calorías que ingerimos. O sea que todas las calorías no me van para la barriga, no para el cerebro también. Pero que vaya anotando. Ah, no, ¿cómo tendré el cerebro? A ver, María. Vamos a hacer una pausa y hablamos para conversar con Sara. Recuerden que nuestra línea está abierta, 268-6033. Nos vamos con el dato en paso a paso. Nuestro dato dice, actualmente se sabe que alrededor de los 25 años termina la mielinización cortical frontal, proceso que nos permite dimensionar más adecuadamente el peligro y dejar a un lado la impulsividad. Es por esto que los adolescentes son tan arriesgados frente a los temerosos o responsables adultos. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Samantha, Sara y Mateo están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas a pasoapaso.tlmedellin.tv. Hoy hablamos de la maternidad desde la ciencia. Uno de los más recientes artículos de Sara en su blog tiene que ver un poco con la contradicción actual en la que estamos viviendo las mamás de hoy en día que padecemos pero al mismo tiempo ejercemos la maternidad como queriendo decir que es lo máximo pero no logramos encontrar disfrutarla. Ese artículo muy bien escrito, invitadas todas a leerlo en el blog de ArrobaMamáCientífica. ¿De dónde salió? ArrobaMamáCientífica.com Sí, ese es el Instagram y el blog es www. Pero ahí está el enlace. Sí, ahí está. Yo ingresé por el Instagram y están los enlaces que lo llevan a uno ahí. Bueno, esto es como, es algo muy raro porque yo veo que nosotras las mamás millennials, las de ahora, por un lado somos unas mujeres súper poderosas que somos capaces de comernos el mundo, que queremos igualdad de género, ejecutivas de todo. Y cuando nos convertimos en mamá, somos muertas del susto ante todo. El azúcar nos da miedo, que alguien visite a nuestros niños sin vacunas nos da miedo, un beso de un extraño nos da miedo, todo nos da miedo. He incluso visto discusiones sobre que los niños no deben ver un programa súper famoso de una cerdita que porque puede generar daños en el desarrollo. Adicionalmente, súper conservadoras. Cuando uno sabe que fueron unas mujeres súper liberales, entonces yo veo ahí como una dualidad, como una cosa que me cuesta mucho reconocer que estas personas son estas mismas. Entonces la invitación es como a que rescatemos algo de esa mujer poderosa, de esa mujer visionaria para la educación de nuestros hijos, que pensemos que nuestros hijos no siempre van a ser bebés, que no siempre lo más importante es cuántas horas de pantalla ven al día. Pensemos qué adultos queremos formar, porque ellos realmente son el futuro del país y nosotras somos sus mamás, o sea, tenemos su educación en nuestras manos. Esa es como la invitación. ¿Y cómo ves desde el punto de vista un poco científico esa tal dualidad de comernos el cuento? Y ahí viene a colación lo de las cadenas de WhatsApp, por donde llega que la cerdita esa le hace daño al cerebro de los niños y todos nos lo creemos. La invitación es un poco a investigar, a corroborar informaciones que tengan que ver con el desarrollo del cerebro de nuestros hijos, con el desarrollo cognitivo, con el desarrollo emocional, e ir un poco más allá y no restringir, por ejemplo, el azúcar simplemente porque la onda moderna es decir que todos tenemos que comer saludable y fit. Sí, pues no, a ver, todo es como un balance. Obviamente uno llegará a decir que el azúcar es saludable, no está bien. Pero la invitación es, primero, a no entrar en pánico. O sea, el hecho de que un estudio diga una cosa tampoco quiere decir que es verdad absoluta. Segundo, a que si un día se rompen unas normas, no importa. Es que yo veo conversaciones donde no dejan a los niños con la suegra porque de pronto les da un bombonbún. Pues cosas de ese estilo que es como, listo, podemos tener unas normas y unos lineamientos. Los niños necesitan estructura, eso ya se sabe, pero también tiene que haber movilidad, pues tiene que haber flexibilidad. Pero lo más importante es a que miremos los estudios también con un ojo un poquito escéptico. No todo, no lo podemos creer, no todo lo que dicen todas partes es cierto. Y el hecho de que un estudio diga una cosa tampoco quiere decir que sea cierto. Por eso hay que aprender a leer los estudios. Claro, no a todo el mundo le interesa, no todo el mundo lo va a hacer, pero es importante no paniquearnos. O sea, esa es la visión que tú tratas de dar a través de tu blog. Sí, eso es lo que yo trato. Filtrar esos artículos súper científicos para que todos tengamos como una información mucho más asequible. Sí, y realmente en mi página de Instagram no está mi opinión, está lo que dicen las investigaciones, que no lo tenemos que tomar como una religión tampoco. ¿A qué le atribuyen, por ejemplo, las investigaciones, eso que has notado? ¿O no hay investigaciones al respecto? Yo creo que hay, eso sí me faltó. Una mujer empoderada versus una mujer llena de miedos a la hora de educar y criar a sus hijos. Yo creo que lo que hay es una sobreinformación. Tenemos demasiada información hoy en día, todo el día leemos cosas y no sabemos ni siquiera discernir, porque son demasiados los estímulos y no nos tomamos el tiempo de analizarlos. Pues aquí está como en Coquit, ¿sí? Esa es la misión de Sara, traducirnos esos bodrios de investigaciones que no están hechos para todo el mundo. Exacto, esa es la idea. Vamos a ir a la línea 268-6033. Bonnie, mamá de Jana, está con nosotros en Paso a Paso. Bonnie, ¿cómo vas? Muy bien, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, quisiera hacerles una pregunta porque con mi esposo hemos estado en la búsqueda también de material científico que respalde una de las preguntas que nos asaltan con Jana. Y es desde el punto de vista científico, ¿qué tan perjudicial resulta la exposición de los niños a los diferentes tipos de pantalla, ya sea celular, televisión, computador? ¿Por qué? Nos hemos encontrado con diferentes debates en los cuales hay una cantidad de información y al final quedamos con la gran inquietud de, bueno, ¿qué debemos hacer? Entonces, aprovechando la participación de la experta al día de hoy, pues quisiera hacer esta pregunta. Bonnie, ¿qué edad tiene Jana? Jana tiene 15 meses. Muy bien, Bonnie, un tema súper importante. Sara. Bueno, pues, ¿qué dicen las investigaciones? Que los niños no deben ver pantallas antes del año. O sea... Lo cual es prácticamente imposible, partamos de ahí. Pues, hay personas que seguro lo logran, pero no creo que sean muchas. Y las investigaciones sí dicen que esto es perjudicial para el cerebro, en la medida en que no... Esto está basado en la inmediatez. El niño no le gustó lo que está viendo, lo puede cambiar inmediatamente. No tiene que esperar, no aprende a tener paciencia. Y además, se activa un circuito cerebral que se llama el sistema de recompensas, que es el mismo sistema que está activado en adicciones. Entonces, digamos que todas las investigaciones apuntan a que es mejor que los niños no vean pantallas. Pero... Ahora... Yo creo que todo hay que relativizarlo. ¿Cómo es posible que un niño en el año 2019 no vea una pantalla? Esto sí es opinión mía, pues. Entonces, pues, lo que yo he hecho es déjelos un rato, pero no que se pasen todo el día haciendo eso. Poner límites, supervisar mucho. Ideal que no sea tanto ver videos y videos, sino hay algunos juegos, que no voy a decir que sí son educativos, pero digamos que es menos malo que ver videos una y otra vez todo el día sin tener que esperar y ese cerebro ahí inundado en dopamina, que es el neurotransmisor, pues... Que se activa. Que se activa. Sí, que se activa. Pasando como a la parte genética, va a cambiar un poquito aprovechando la científica que tenemos hoy. ¿Qué tan cierto es, Sara, que nosotros le damos todo? Esto es 100% falso. Digamos que en rasgos complejos como sería la personalidad o la tendencia a las adicciones o las aptitudes, se ha visto que la implicación genética no es tan importante porque son demasiados los genes que están implicados. Hay mucha interacción entre esos genes, entonces no se ha podido decir tal gen da predisposición a cualquier cosa, la homosexualidad, cualquier rasgo complejo. Entonces depende más del entorno entonces, del medio en el que... Sí, cada vez las investigaciones apuntan más al entorno, al entorno familiar, al entorno social, al ejemplo. Que eso tiene que ver, si no estoy mal, y pues que mi recorrido aquí no me traicione con la epigenética. Epigenética. Sí, la epigenética es la manera en que el entorno influye sobre la expresión genética, porque digamos que no todos los genes están activos todo el tiempo. Ellos se activan dependiendo de las necesidades. Entonces hay entornos que hacen que unos genes que no deberían se activen en ciertos momentos y por eso entonces también está toda la moda de la vida saludable, de hacer ejercicio, del yoga y todo esto, que nos baja los niveles de estrés y nos regula. O sea, ya tendríamos argumentos, o yo por lo menos, para cuando mi esposo le dice, es que el genio que le sacó a la mamá. Es que no pasa. Entonces nosotros podemos moldear la personalidad de los hijos. Porque es que caemos muchas veces... No, es que él es así. Él es así. Él es así. Y eso no hay quien se lo cambie. No, eso de hecho es muy grave, porque el punto de la vida es que uno se puede formar, pues que uno no está condenado a hacer lo que le tocó ser, porque unos genes, sino que por eso uno puede trabajar por las cosas. Que el genio que le heredó a la mamá, no, de pronto que le aprendió a la mamá. El ambiente nuevamente. El ambiente. Y es mucho más importante lo que uno hace que lo que uno dice. Uno puede decir hasta misa, pero si la forma de actuar es diferente, eso es lo que los niños cogen, sobre todo. La palabra rastra, el ejemplo convence. Exacto. Pero hay ciertos rasgos que son indomables, por decirlo de alguna manera, y modificables, que hacen parte del ser. Pues digamos que sí, claramente no todos somos iguales. Venimos de fábrica con algunas características, que es lo que llaman más que la personalidad, el temperamento. Que si uno es fácilmente irritable, ansioso, pero todo esto se puede matizar, se puede moldear. ¿Y qué hace, por ejemplo, que dos hijos de una misma mamá y de un mismo papá sean tan distintos? ¿Sí? Sí. ¿Ahí qué influye? Bueno, pues la genética, por un lado, porque los hijos serían genes diferentes, y por otro lado, así, digan que es el mismo entorno, pues no es el mismo entorno. Porque es que uno se transforma en dos años entre un hijo y otro. A uno le tocaron unos compañeritos en la guardería, y al otro le tocaron otros. Y eso son cambios en el ambiente. Así vayan al mismo jardín, todo. Son dos jardines diferentes para ellos. También dice que con cada hijo nace una nueva mamá. Totalmente. Aunque sea la misma físicamente, está uno muy transformado. Está uno muy transformado. La sola relación entre los hermanos ya genera cambios. Claro, no es lo mismo ser hijo único que tener hermano. Y de hecho, pues sí podemos ver, por ejemplo, características en los hermanitos menores. Normalmente son más independientes, menos temerosos. Mientras que los mayores, todo lo contrario, porque les han tocado situaciones distintas. Pasemos a un tema muy de moda, por fortuna, aunque las implicaciones no estén siendo tan chéveres, y es el tema de la salud mental. ¿Cómo podemos impactar la salud mental de nuestros hijos desde el embarazo? ¿Se puede, de hecho, hacerlo? ¿O qué dicen las investigaciones? Bueno, pues acá quisiera retomar el tema con la pregunta del oyente, y es el tema del estrés. El estrés es lo peor que nos ha pasado en esta época. El estrés es la epidemia. Y el estrés intrauterino se ha visto vinculado, por ejemplo, con mayor riesgo de sufrir déficit de atención, trastorno por déficit de atención. Un ambiente estresante ya en la infancia después de nacidos se ha visto vinculado también con depresión en la edad adulta, con problemas de aprendizaje, con dificultades de regulación emocional. Adicionalmente, cuando el estrés de los niños es severo, se ha visto que el cerebro es más pequeño que el de niños que no han sufrido estas situaciones. Y lo más grave es que muchas veces este estrés, más que por maltrato infantil o por violencia intrafamiliar, es por negligencia. Entonces, digamos que lo que uno podría hacer para darle a un hijo tampoco es nada importante, es que ellos tengan un cuidador primario como una base afectiva sólida. Alguien en quien ellos pueden confiar, saber que está disponible emocionalmente. Y así ellos ya se desarrollarán. Dos preguntas. La primera, antes de que se me pase el tamaño del cerebro, ya que hablabas de que incluso se ha demostrado que es más pequeño en aquellos niños que han padecido estrés, ¿es directamente proporcional al contenido o no necesariamente? No necesariamente, digamos que el cerebro de Einstein no era el más grande. Ok. Pero, digamos que en demencias como el Alzheimer y en todos los tipos de demencias vemos un cerebro más pequeño, es lo que se llama atrofia. Y estos cerebros de estos niños que han sido víctimas de negligencia están atrofiados. Hablando, la otra pregunta, del estrés intrauterino, en muchos, o sea, hablar de estrés y aunque todos sabemos que lo tenemos, manejarlo, pues es la cuestión, sí, es la pregunta que todos quisiéramos resolver. Hay muchos casos que de verdad uno dice, pues, madres solteras, donde el papá las dejó en embarazo, fue por la leche y no volvió, como pasa en muchas casas. Y ese estrés, ¿hay algún contra? Aún sabiendo que estamos estresadas y no queremos afectarlo, ¿cómo hacemos para no hacerle daño? No, pues realmente lo único que uno puede hacer es técnicas de relajación. Yoga sirve mucho, el mindfulness, todo eso, porque realmente sí tenemos que bajar los niveles de cortisol. Un poco hacer conciencia, es de verdad que esto va a afectar a mi bebé, necesito parar un momento, poner mi mente, no en blanco, porque ya hemos visto las últimas investigaciones que es imposible, pero sí un poco aislarla de todo lo que me está generando estrés. Sí, y estrés también, digamos que el estrés no es solo psicológico, el estrés también es no bajarle el ritmo. Yo sé que hay personas que les queda imposible, pero dentro de la medida de lo posible, tratar de estar un poquito más calmado. Pero habría algo más para las mamás, es que estamos hablando como para mejorar la vida o la salud mental de los bebés, pero después de un parto, y a uno como pareja uno piensa a veces mucho en eso, porque siente uno como esa impotencia en buscar que la salud mental de la mujer, de la mamá, mejore, y además de esa meditación, de esa respiración, que uno le queda como corto, uno le dice, respire, y yo le ayudo a pujar, pero hasta ahí se queda todo. No, digamos que en el tema de salud mental de la mamá, acá viene algo que yo creo que es muy importante, es que tiene que haber alguien que sea el soporte emocional de la mamá, porque el posparto es un momento demasiado difícil, es un momento en el que le cambia la vida a uno 100%. El cuidador de la cuidadora, más o menos. Exacto, es un momento en el que las hormonas están enloquecidas, es un momento en que todo el mundo se preocupa por el bebé, y uno no sabe ni cómo se llama, se mira al espejo y no se reconoce, entonces yo sí creo que debería haber un cuidador de la cuidadora, alguien que soporte a la mamá emocionalmente. De todas maneras nos tenemos que dar la pela, pues del cambio en la vida, pero alguien que le ayude a uno. ¿Qué hace que las mamás, cuando nos volvemos mamás, nos volvamos tan fácilmente desestabilizantes emocionalmente? O sea, cualquier cosa nos dispara. Cuando hablamos del posparto, pues está todo el tema hormonal. Pues el posparto que a veces se extiende unos añitos. Pues yo creo, pues considero que esto es un tema evolutivo, porque como mamás tenemos un instinto de protección que se nos prende, por decirlo así, en ese momento, y somos como una leona herida. Y eso también de pronto tiene algo que ver con lo que hablábamos de que, de las mamás milenial, pues súper protectoras, asustadas. Claro, porque anteriormente veía uno simplemente que eran mamás y hacían su vida común y corriente y seguían con sus trabajos del campo y no pasaba nada, pues era como una de las labores más con las que había que cumplir o llegaba y no pasaba nada. Pero es que ahora ser mamás es todo un mundo. Sí, pues es que también son demasiadas cosas. Antes las mujeres sabían que nacían para tener hijos, ahora uno tiene la opción de decidir. De cuestionarse, sí. Y ya con eso, pues, es un mundo para uno, sí. Bueno, vamos a ir a una pausa con una de las secciones favoritas de nuestro programa, que son las grandes citas pequeñitas. Esta se da cuando Vero le dijo, no, la mamá le dijo a Vero, ¡ay, Vero, me diste un beso con babas! Mami, es que hay que marcar el territorio, y mi territorio eres tú. Y no lo podemos marcar con otra cosita. Vero, Vero Palacio, a sus cinco años, grandes citas pequeñitas. Agradezco a que no le levantó la pata. ¡Ay! Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso. Juan Esteban, María Fernanda y Milagros están en nuestro Mámaras. Y recuerden, sus videos, fotografías, grandes citas pequeñitas para que las compartan con nosotros en Paso a Paso arroba telemedellín.tv. Seguimos hablando aquí con arroba, mamá científica, col, y llegamos a un momento súper interesante. Ustedes pueden ampliar esta sección directamente en su cuenta de Instagram para que lo leen, se diviertan y se entretengan un rato con esto que va a suceder aquí hoy en La Práctica. Sara, como científica, se ha dedicado en esta cuenta a postear algunos datos que muchas veces ni nos preguntamos, pues simplemente damos por eso. Está buenísima, está buenísima. Aquí estoy lo liando conmigo, Mónica. Ahí hay de todos, de todos los temas. Ahí se entretienen un buen rato. De todos los temas. Exactamente. Yo le pedí a Sara que preparara algunos de esos datos. Incluso le dije, mañana podemos hacer una sección como de, ¿sabía usted qué? Y se van a quedar. Pues yo ayer leyendo, bueno, ¿por qué los hombres tienen pezones? ¿Quién se ha preguntado eso aquí? Nadie, por ejemplo. ¿Y por qué no sirven para nada? Sustentados. Pero podemos empezar por eso, Sara. ¿Por qué los hombres tienen pezones? Bueno, los hombres tienen pezones porque en el desarrollo intrauterino, las primeras seis semanas, todos los fetos se desarrollan de la misma manera y se desarrollan como si fueran a ser mujeres. Entonces, digamos que los pezones salen por si va a ser mujer. Por si acaso. A lo... Sí. O sea, que en esa época, en esa etapa de la gestión, fue que nos quitaron la posibilidad de amamantar. ¿Cuál es el que fue el que atravesó ahí? Para hacer el reclamo. No, pues ahí ya cuando empieza toda la masculinización con la testosterona, entonces ya quedan de adorno. Sí. Todos, o sea, todos en un principio somos... Somos mujeres. Sexo femenino. Todos se desarrollan igual como si fueran a ser mujeres. A partir de la semana seis, los que van a ser hombres, o sea, los que tienen el cromosoma Y, tienen un cambio hormonal. Lo sacan a flote. Y pues ya se produce toda la diferenciación sexual. Cambiador. No hubieran cambiado eso por otra mano, por otra boca. No hubiera valido ganando. Por eso tienen las hombres pezones. Sara, otro dato. Bueno, por ejemplo, ¿por qué nacen ciegos los bebés? Es real. Pues todos sabemos que nacen ciegos, pero ¿quién se ha preguntado por qué? ¿Usted? ¿Usted? Nadie. Bueno, la verdad no es que nazcan ciegos, es que el cerebro no sabe ver, o sea, el ojo está intacto, pero el cerebro está desordenado, no sabe ver y a medida que pasan los días y que va recibiendo pues la estimulación visual, va aprendiendo a... Pasa más o menos como cuando llevamos mucho tiempo en un sitio oscuro y salimos a la luz. Que uno ve como sombra. Exacto, que fue solo un rato, ahora nueve meses y pues como... No, y además como nunca... Nunca se ha usado. Nunca se ha usado, el cerebro está... Hágase de cuenta, sin nada, sin nada. Tiene que aprender hasta a ver. Tiene que aprender todo o me da falta estimulación. Te toca aprender. A mí me da falta estimulación porque vean, ustedes las riman. Dato número dos, ¿por qué nacen ciegos los bebés? No nacen ciegos, el ojo simplemente necesita práctica. Dato número tres, ¿por qué el parto humano es con tanto dolor comparado a las otras especies? Bueno, pues ese es el precio que nosotros pagamos por la combinación entre nuestro cerebro muy grande y el hecho de caminar erguidos, de ser bípedos. Para caminar erguidos necesitamos una pelvis pequeña, para ser inteligentes un cerebro grande. Entonces, el canal de parto es demasiado estrecho para el bebé. Y por eso el parto humano es tan doloroso comparado a los otros animales. Los otros mamíferos, ¿no? Sí, pues los chimpancés, ellas mismas, se sacan el bebé y... No sé si te corcho con este, pero ya entrando en esto de los mamíferos, ellos porque como que caminan y son tan autónomos a diferencia del... ¿Nacen listos? Sí, casi listos. Es el otro efecto de que seamos tan inteligentes con nuestro gran cerebro es que nos tocan hacer prematuros. Nosotros, de... O sea, la crianza de una vaca dura, no sé, dos meses, no sé, la verdad no sé. La crianza de un humano hoy en día dura 30 años. O sea, ya que puedan ser independientes. Es real. Y es precisamente porque nosotros nacemos demasiado prematuros, demasiado inmaduros, no sabemos ni ver cuando nacemos, ahora menos, nos tomamos un año para caminar. Es bastante paradójico que una de las razones sea que tenemos un cerebro grande y nos cueste criarnos hasta los 30. Y que nos landemos de ser la especie más desarrollada. Además, además, cuando la vaca a las tres horas ya está parada. Ya están paradas. Rebuscando su propia comida. Siguiente dato. Ese me lo inventé yo aquí. Me surgió, me surgió. Siguiente dato, hablemos de la eva científica. Sabían que hay una mujer que es la eva científica, que es la primera mujer que rastrearon sus genes, que vivió hace 200.000 años en África. Y hoy en día todas nuestras mitocondrias, que es un organelo de nuestras células, vienen desde ella. O sea, se han podido rastrear hasta esa señora. Una mujer en África hace 200.000 años. Por eso es que por ahí hay un video muy chévere de Discovery, de History Channel, creo que es, que hacen un estudio genético y todos tenemos algún parentesco. Sí, todos venimos. Todos somos como primos, hermanos, yo no sé, por allá. Sí, finalmente todos estamos emparentados. Venimos del mismo lado. Sí. Es bastante sorprendente cuando ellos se encuentran entre razas y ese choque de yo cómo voy a hacer algo de un turco, por ejemplo, qué sé yo, un pakistán. Y de hecho hay un dato curioso y es que las mitocondrias, que es este organelo, solamente se heredan de la mamá. Entonces tú tienes exactamente las mismas que tu mamá, que tu abuela y se puede rastrear por línea materna hasta la eva científica. ¿Y allá dan científico también o no? No. ¿Ese no lo han encontrado? No, pero... Ese no lo han encontrado. Se perdió, es tan bobo que perdió. No, ese también se podría buscar. Pero no... Por ahí, por el que quiera preguntar, o Sara puede pastelear con los que trabajan ahí. Es que aquí hay una... me llama aquí, ¿comer placenta? ¿Se puede comer placenta? Sí, de hecho eso está muy de moda. Paso, gracias. En algunos países, sobre todo como en Estados Unidos, eso está muy de moda porque se sabe que la placenta tiene unas propiedades que dicen que ayudan en el posparto por el tema hormonal. Entonces, en algunos países las encapsulan y las mujeres se la toman en el posparto. ¿Para combatir el dolor? No, para... sí, para combatir el dolor y también para ayudarles a regular su estado emocional. Pero la verdad es que ningún estudio ha dicho que sirven. O sea, no hay necesidad de comerse la placenta. Vamos en efecto placebo. No placebo, pero... Pero ¿cuál es el micel? La gente come chunchurria, ¿no? Por eso, le echan una salsita barbiquiú. Salsita barbiquiú ahí. Placenta al gratin. No, surfeo. La verdad le meten a uno. Placenta con champiñones. Lo que le ofrecen a uno. Leo, ¿dato o hago pregunta? Pregunte. Es que tengo aquí tantas cosas. ¿Sara tiene más datos ahí? Tengo una historia que es como un dato curioso y es para hablar sobre el tema de las ventanas de desarrollo. Que es como un momento específico en el que tenemos que aprovechar para estimular porque si no se va a perder la adquisición de algo. Y es una historia de una niña que nació en Portugal, que es conocida como la niña Pollo. Es una niña que la mamá tenía problemas psiquiátricos y la mandó a vivir con las gallinas. Y ella vivió pues con las gallinas muchos años. A los nueve años la rescataron. Y su coeficiente intelectual era el de un niño de dos años. Pero Tapo, ¿vivió cómo así? ¿Sola? ¿Se fue? La mamá la mandó a la gallina. La mandó al gallinero a vivir con las gallinas. O sea, ni comida, ni vestida. Comía lo mismo de las gallinas. ¿Y aprendió a piar? No, sí. ¿De a poner huevos? Casi, no levanté lo que aprendió a piar. No, caminaba, ese era su lenguaje. No tenía control de esfínteres. Entonces la niña, y la niña fue rescatada y trataron de hacerle rehabilitación y todo. Y no, nunca pudo salir adelante. ¿Por qué? Porque en el momento crítico para adquirir el lenguaje, para adquirir el control de esfínteres y todas estas cosas, estuvo Aislano. Se perdió la vuelta en aprendizaje. La niña Pollo. ¿Hay algún estudio científico que diga de dónde salió la niña Grilla? No, no, pregunto, pregunto. Estamos buscando aquí. Está preguntando, Elguita, nuestra productora, que en qué momento se dan esas ventanas de aprendizaje y cómo podemos los papás identificar ese momento para que el niño absorba toda esa información de manera más fácil. Pues la verdad, las ventanas de aprendizaje se van dando a lo largo de la vida y no hay que hacer gran cosa. No hay que enseñarles las tablas de multiplicar. Hay que ponerle bolas a los niños, hay que tenerle soporte emocional. No es como, mamá, mira esto. Sí, mi hijo, sí, sí. No, pues párele bolas a lo que vio porque le interesó. Nuestro cerebro es social, eso es como lo más importante de ser humanos y nuestra gran ventaja. Entonces, realmente que los niños vean el soporte, pero no, la verdad, pues no hay que ponerse a hacer maravillas ni cosas raras. Ni desgastarse. Ni desgastarse. De hecho, el cerebro está preparado para aprender las funciones cognitivas. Volvemos a lo mismo, estar disponibles. Estar disponibles y ya. Sí, de hecho no. Ok. Aprovechando que... No, es que vi algo aquí que me llamó la atención y es una pregunta que dice, ¿existe el instinto materno? ¿Existe realmente? El famoso instinto materno. ¿Por qué se habla tanto de instinto materno, pero el paterno no? Nosotros pues nada, nos negaron también el instinto paterno. Pues a ver, lo tuvieron las primeras semanas que iban a ser mujeres. Sí, ya tuvieron. Con las tetillas de muero, con las tetillas de muero, el instinto materno. Ahí les quedó la cicatriz. Ah, de verdad. Pues a ver, digamos que biológicamente para un hombre tener un hijo es demasiado fácil. Un hombre puede engendrar muchos hijos diariamente, mientras que la mujer puede engendrar un hijo al mes y si se da el embarazo, entonces tiene que pasar nueve meses embarazada más el tiempo que el acte. Entonces, energéticamente un embarazo para una mujer es un rollo, para un hombre no es nada. Entonces, definitivamente las mujeres sí tenemos mucho más este instinto, sí viene biológico el cuidar nuestras crías porque le hemos invertido demasiado. Demasiado, más que demasiado. Yo, Sara, debería tener un poquito de cuidado con lo que está diciendo porque todo puede ser usado en su contra en la próxima hora del doctor Leonardo Jiménez. También se puede hacer la construcción psicológica de la paternidad, hoy en día es muy importante, pero digamos que biológicamente sí. Sara, toca un tema que me parece chévere a propósito de implicaciones científicas. ¿Qué implicación científica tiene, por ejemplo, el tema de la sobreprotección, ahora tan común, en esa misma dualidad de la que hablas? Pues la sobreprotección, digamos que en términos psicológicos, en términos de herramientas de supervivencia, pues es malísima, porque si le estamos resolviendo todo a los niños, pues ellos nunca van a ser autosuficientes. Yo creo que vas también por el lado del exceso de higiene, diasepsia. Bueno, primero, pues obviamente no voy a negar que la higiene es importante porque dicen que eso ha salvado más vidas que la vacunación, pero todo ya va a un extremo, ya es malo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos niños que todo es esterilizado? No pueden tener contacto con ningún virus, con ningún germen, que no han caminado en el pasto, con nada. Su sistema inmunológico no tiene la capacidad de madurar. No madura. No saca callo. No saca callo, exacto. Porque la única forma de que el sistema inmunológico reconozca realmente qué es lo dañino, de qué no es dañino, es teniendo contacto con las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay un riesgo mucho más alto de desarrollar alergias e enfermedades autoinmunes, porque es un sistema inmunológico que no sabe. Cuando es por cesárea se aumenta esa prevención también. Cuando es por cesárea se aumenta el riesgo. Y la prevención de la mamá también. Muchas veces. Se vuelve más sobreprotectoras todavía. De pronto, eso sí no sé. Eso científicamente. No me acuerdo de otro dato. Un poco paradójico y rápidamente, porque no se trata de tomar posturas, pero Sara lo postea frente al aborto. O sea, que mucho se ha discutido de cuándo realmente el bebé siente, si siente, si se da cuenta, si no se da cuenta, qué dice la ciencia. Bueno, esto es... No, no vamos a tomar postura. Pues científicamente hablando, ¿qué dice la ciencia? La ciencia dice que el bebé podría tener una noción de dolor a partir de las 24 semanas de gestación, que es el momento en el que se desarrolla la corteza cerebral. Ok. Sin embargo, acá hay otro tema, y es que a partir de las 24 semanas de gestación, ya si uno termina un embarazo, existe la posibilidad de que el bebé sobreviva. Muy bien. Por eso dijimos, no íbamos a tomar partido, solo quería compartir el dato científico. Muchos de estos los encuentran de nuevo en su cuenta, arroba mamacientifica.col. Muy chévere el enfoque, muy chévere la conversación de la maternidad, de la crianza, que son los temas que nos reúnen aquí todas las tardes desde este punto de vista. Rico conocer esta vicio. Muy chévere, aquí otro me encontré. No, es que ahí se queda. Parimos mejor en la oscuridad. Curioso que para dar a luz sea mejor oscura, ¿no? Por ejemplo, si quieren saber la respuesta, vayan y la conocen. Sara, muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias a ustedes. Es muy rico leerte, la verdad. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Hay muchas cosas. Nos vamos al fin de semana. Ahí tienen para que se entretengan, si no tienen mucho que hacer y pues para que sigamos aprendiendo de nuestros hijos y para nuestros hijos finalmente. Muchas gracias, que se descansen y que se disfruten. Chao, chao. Nos vemos, yo me iré a investigar. No, 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 no Gracias.